Bueno, hoy te voy a presentar aceite Zaita Alto Leico. El aceite Zaita Alto Leico es un producto que está enriquecido en ácido leico y contiene tocopeloles y fitoteroles que son antioxidantes naturales que a la hora de freír con la mezcla de la oxidación. Es un producto que necesita mayor de temperatura de 244 grados. Y lo que voy a recomendar, cuando tienes aceite, entiendan sus de aceite externo. ¡Gracias!